Pero un trabajo que nunca se hizo en Bahía Blanca, que sinceramente con el aporte de Bahía Automotores tenemos que hacerlo bien y creo que va a ser una linda experiencia, con inclusive los DVD que se los vamos a regalar a los chicos. Sí, sí, eso es muy importante, que los DVD van ahí para todo el público, o sea, chicos, socios del club, eso es una buena idea tuya que yo pienso que va a llegar. Se los vamos a regalar a los clubes, ¿sí? Exacto, para que entreguen en premio, para que haga lo que quieran los clubes. Bueno, estamos contentos, yo tengo, es un desafío, a los 60 años siempre me gusta tener desafíos porque es una cosa que... Primera brisa en Bahía, quechú. Exacto, o sea que va a servir bien. Con la gente de Bahía Automotores, obviamente. Obviamente, con Alberto a la cabeza. Arrancamos la semana que viene. Arrancamos en el universidad, si os quiero. Gracias. Bueno, gracias a la gente de Bahía Automotores, gracias Cacho, y seguramente va a ser muy bueno. Primer DVD de clínica para aficionados que arranca Todo Golf en Bahía Blanca. Bueno, nos vamos rápidamente a Paligüe. Comenzó la clasificación de las canecas con el auspicio de Más Argentina Sociedad Anónima, esposo, por supuesto, de Todo Golf. Estas son las imágenes de la clasificación del sábado y el domingo. Las cámaras de Todo Golf en lo que fue la clasificación de la Copa Las Canecas con el auspicio de Más Argentina Sociedad Anónima. Como siempre, sponsor de Todo Golf acompañando uno de los foroboles más importantes que tiene el calendario de Paligüe junto con la Baracaldo. Con buena cantidad de jugadores, con un sábado ventoso y el domingo más o menos se pudo jugar mejor, pero con buenas condiciones la cancha. Y vamos a ver las imágenes de la clasificación. Recordemos que 16 parejas son las que buscaban el lugar para empezar a jugar los match a partir del próximo fin de semana. Lo vemos a José Tiscornia en el par 3 de la Sud. Ahí está Francisco Fernández, padre, más conocido como el Gomín, jugando con Gigi Harrington que lograron clasificar y meterse entre los 16 que van a estar disputando los match. Dos sacadas. Ahí está José Tiscornia jugando un nuevo approach que no va a quedar cerca. Y ahí vemos la pareja que está adentro en los 16. Gigi Harrington con el Gomín Fernández. Mirando dónde va a ser la caída. Muy apasionante fue la definición y por supuesto, como siempre, las parejas que quieren ganar este torneo que es clásico, ¿no? Nuevamente con el auspicio de Más Argentina, Sociedad Anónima. Todo Golf quiere agradecer a la gente de Más Argentina nuevamente por estar con nuestro programa acompañando las canecas. Desde arriba, pidiéndole que pare y quedándola prácticamente dada hasta el Gomín. Vamos con José Tiscornia de abajo. Tiene que trepar, así que le puede pegar firme. De hecho, que le pegó firme. Se le escapa por muy poco a José. Todavía sirve la bola de él. Jugando con... Ahí está Nano Lejarraga. Que había jugado un approach donde lo habíamos visto cerca del árbol. Jugando desde arriba. Es muy bueno el pattern este. Todavía servirá a la de Nano. Que es menos que la de Tiscornia. Igual no fue un hoyo bueno para la pareja. Gigi Harrington. Que había tenido algunos inconvenientes en la banca. El toquecito de Gigi. La pierde corta en la línea. Una lástima. Esa bola tenía que haber entrado decididamente. Final para Gigi. Y creo que ya sirve esa, ¿no? Pero igual el gomín quiere terminar para practicar. Y termina. Pero ya valía la de Harrington. Bueno, acá viene la pareja que mejor quedó clasificada con toda la ventaja. Hablamos de Diego Beryl, hijo con Jorge Mayer. Los dos se quedaron con el número uno. Y tendrán la ventaja en los matchs a partir de la semana que viene. Ahí está Diego Beryl. Hijo, claro. Acompañado por Roberto Saores, hijo también. Junto con Marcos Pasi, que entraron. Y también están clasificados. El compañero de Diego Beryl, hijo. Jorge Mayer. Jugando el approach. Que se queda corto. Pero Diego Beryl había tenido la pelota. La van a ver enseguida, ¿no? A un metro en la bandera. Por lo tanto, tiraba para Verdi. Y el approach de Marcos Pasi. Que no queda mal. Y vamos a ver a Diego Beryl. Que estaba con la bola arriba del green. Es decir, que tira para Verdi. Su compañero con dos en la banca. Seguramente con golpe. Diego Beryl no. Pero este Beryl va a servir. Y hay que meterlo, ¿eh? Concentración en Beryl. Ahí está. Beryl para él. Y de esta manera fueron consolidando y terminando siendo la mejor pareja de los 16. Que van a estar jugando los match el próximo fin de semana. Robertito Saores. Desde arriba la bola le va a mover un poquito. Roberto con Marcos Pasi también están entre los 16 del próximo fin de semana. Esta le va a mover un poquito a la izquierda. Se toma su tiempo Roberto. Perfecto. Adentro como corresponde. Y hoyo salvado. Vamos con dos parejas más. Los Marra. Pepe y Manucho. Ahí viene Pepe. Y los Peri. Ahí está Manucho Marra. Facundo Peri. Jugando con su papá Daniel. Que ahí viene también. Daniel en la banca. Logra explotarla. Pega en la pared. Y eso le permite acomodarse. Ahí está el chiquito Peri. Que juega muy bien. Realmente ha tenido muy buenos resultados. En este último tiempo. Jugando un pattern muy complicado desde arriba. No es fácil desde allí. Tiene bastante fuerza la pelota. La pierde casi en la línea. Le queda totalmente dado. Seguramente va a terminar sin conveniente. No. Va a marcar el nene. Prolijo como corresponde. Pepe que le mira a Manucho la pelota. La caída. Los marras se quedaron afuera de los playoff del próximo fin de semana en estas canecas de más argentina. El toquecito de Manucho. El toquecito de Manucho que es bastante metedor. Acá erra la línea. La fuerza era suficiente pero la línea no. Termina Manucho. Se anota. Y vamos a ver Daniel Peri. Que tiene que mejorar lo de su hijo Facundo. Que es la bola que está marcada ahí abajo. Va a terminar Daniel. Final para él. Y el que va a terminar también enseguida es Facundo. Pero el primero va a jugar Pepe Marra. Que había jugado un buen approach desde el collar. Y que acá le queda una pelota que no es fácil. Atención porque está en un lugar complicado. Desde arriba este hoyo nunca es fácil. Ahí está Pepe. Lo juega bastante firme. Muy bien jugado. Salió de la línea. Lo manoteó un poquito a la izquierda. Final para Pepe. Meta bien Pepe. No, levanta porque ya valía la de Manucho. Y este será el final entonces de Facundo Peri. Que mejora lo hecho por su papá. Bueno, y acá vamos a ver una pareja con un marker. Una pareja que terminó entrando. Hablamos la de Cristian Juglar con Darío Balvino. Y el que acompaña de marker es Horacito Ferrandez. Que ya que está de marker lo dejaron jugar, ¿no? Como para que el neno se aburra los 18 hoyos. Marker con una sola pareja. Darío Balvino. Desde el costado, jugando el approach. Que pare. Que pare. No, a la banca. Es muy común en este hoyo que pase eso. Y vamos a ver el approach de Cristian Juglar. Desde un lugar bastante visitado. La bola que vuela bien. Pasa por el pico de la banca. Y queda para un par. Que va a tener caída de la izquierda. Volvemos con Balvino. Muy elegante, ¿eh? Todo en composé Darío. Bien, ¿eh? La pelota que pega en la pared. Pero está arriba. Cerca de la cámara de todo golf. Y vamos a ver el pater de Horacito Ferrandez. Que está fuera del torneo, ¿eh? Le venía marcando a esta pareja. Pero me parece bien. Lo dejaron jugar para que no se aburra. Y de paso el nene va mostrando alguna caída. Mirá qué pater mete. Qué problema si metía el pater, ¿no? Porque no lo podemos hacer jugar por la distinción de Ties. Porque está fuera del torneo. ¿Cómo le sacamos el reloj a Horacito? Menos mal que no lo metió, ¿no? Bueno, ahí terminó Horacio. Repito, fuera de competencia. Era el marker de Juglar y Balvino. Vamos con Balvino. Después de la sacada de banca. La bola le va a mover a la izquierda. Ahí empieza a mover. Ahí empieza a caer. Qué buena línea tiene, ¿eh? Totalmente dado. Sin ningún tipo de inconvenientes. Va a terminar Darío. Pero lo que puede servir es el par de Christian Juglar. Atención, ¿eh? Va a tirar para tres. Esta pareja finalmente quedó entre las 16. Y las vamos a ver finalistas. O por lo menos disputando los primeros matchs. El sábado de la mañana. Para par. Y para ir asegurando la clasificación. Mueve a la izquierda. Hay que jugar un dedo acá arriba a la derecha. Un dedito nomás, Christian, ¿eh? Un solo dedo acá arriba. Ahí va la bola. Es buena, ¿eh? Es muy buena. Y es buen pater para un par. Las canecas de más argentina en las cámaras de Todo Golf. Bien, esa es la clasificación entonces de Paligüe. Que estaremos con los matchs el próximo fin de semana. Pausa comercial. Y arrancamos con cierre a la ventana. Donde Todo Golf está presente con la federación. Puerto de Bahía Blanca. Insertando la producción regional en los mercados internacionales. Massa Argentina Sociedad Anónima. Líder entre las dedicadas a la prestación de servicios de mantenimiento de plantas industriales. Infraestructura y experiencia necesaria para acometer montajes mecánicos de envergadura en la modalidad llave en mano. Uruguay 1112, quinto piso, Capital Federal. Cuando conocí a la gente de la segunda y me contaron la misión de la empresa, comprobé que lo que la segunda hace todos los días, lo vivo siempre en la cancha. Uno está expuesto a muchos riesgos. Es por eso que necesitas un equipo que te respalde. Que te dé esa segunda oportunidad de alcanzar el objetivo. En el partido de todos los días, el equipo de la segunda deja todo en la cancha para que cuando te ocurre el siniestro, tengas la segunda oportunidad para recuperar lo perdido. Grupo Asegurador La Segunda. Llegaron a Fibraplast Bahía las nuevas piletas IPC. Jerarquía y calidad, nuevos modelos, estructuras modernas para todos los gustos y espacios. Piscinas y PC en Fibraplast. Avenida LEM 2203. Como en los viejos tiempos, atención personal, y en el mismo lugar. Farmacia española, siempre dando más. San Martín y la acera, usted encontrará.